El proyecto Dinamizar el mercado de tecnologías de energías renovables térmicas en el departamento de Puno presenta la nueva cocina ecológica portátil. ¿Cansado de que la cocina se llene de humo e irrite sus ojos y garganta? Pues ya llegó la nueva cocina rural ecológica portátil, que mejorará tu calidad de vida, ya que aprovecha al máximo la energía de la combustión. Esta cocina está fabricada a base de arcilla cocida, que posee refuerzos laterales tanto para las ollas como para el mismo cuerpo. Consta de dos hornillas, cámara de combustión y chimenea. Funciona a base de combustible sólido como la leña, bosta y guano de todo tipo de ganado. La cocina es portátil y de fácil transporte, no ocupa mucho espacio, no emite humo en el ambiente donde está instalado y conserva por más tiempo la brasa, cuyo calor se aprovecha para hacer hervir más agua y ahorra el combustible. La cocina es de fácil ensamblaje y manejo, además de su menor peso, su rendimiento y sus ventajas respecto a otras cocinas tradicionales, con la cual usted podrá degustar sus mejores comidas. Cuenta con la certificación de Sensico, Seruni y Grupo PUC. Para mayores informes, ubíquenos en Puno, Girón Tacna número 342, Juliaca, Girón Tumbes Número 500.